Miedo de tus ojos Miedo de tu entrega Miedo de tu boca Miedo de ti entera Si miro tus ojos lo puedo saber Que hoy vas a amarme Que vas a entregarte como la última vez Si tomo tu mano la puedo leer Escrito lo tienes, me vas a querer Que vas a entregarte como sabes hacer Que vas a impedirme que vea amanecer Miedo de tus ojos Miedo de tu entrega Miedo de tu boca Miedo de ti entera Te veo caminar y me pone nervioso Tu manera de andar me pone celoso Porque sé que estás en los ojos de otros Porque sé que tu andar es morboso Me tomas la mano y caminas segura Sabes que yo admiro tu figura y bravura Me miras de pronto y me dices sedienta Te deseo ahora muy nerviosa y contenta Miedo de tus ojos Miedo de tu entrega Miedo de tu boca Miedo de ti entera Miedo de tus ojos Miedo de tu entrega Miedo de tu boca Miedo de ti entera Si miro tus ojos Si miro tus ojos lo puedo saber Que hoy vas a amarme Que vas a entregarte como la última vez Si tomo tu mano la puedo leer Escrito lo tienes, me vas a querer Que vas a entregarte como sabes hacer Que vas a impedirme que vea amanecer Miedo de tus ojos Miedo de tu entrega Miedo de tu boca Miedo de ti entera Te veo caminar y me pone nervioso Tu manera de andar me pone celoso Porque sé que estás en los ojos de otros Porque sé que tu andar es morboso Me tomas la mano y caminas segura Sabes que yo admiro tu figura y bravura Me miras de pronto y me dices sedienta Te deseo ahora muy nerviosa y contenta Miedo de tus ojos Miedo de tu entrega Miedo de tu boca Miedo de ti entera